... involucrado, muy involucrada en este tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Senadora, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, con mucho gusto, muy buenas tardes a todos. Senadora, pues tú has sido una de las principales senadoras de tu partido, del Partido Acción Nacional, quien ha estado empujando que México tenga un Sistema Nacional Anticorrupción. Así es, tenemos ya prácticamente tres años y medio trabajando en el sistema. Ya tenemos en la Constitución un Sistema Nacional Anticorrupción. Hay que recordarle al auditorio que México no apostó, como en otros países, por a lo mejor usar anticorrupción, que es dejar toda la responsabilidad del combate a la corrupción en una sola persona, sino que apostamos por un sistema. Un sistema que lo que busca es fortalecer a las instituciones que lo integran para que tenga las herramientas suficientes para prevenir, para detectar, para sancionar los actos de corrupción. Exactamente. ¿Qué es lo que el Partido Acción Nacional no va a quitar el dedo del renglón en este Sistema Nacional Anticorrupción que entendemos pues está estancado todavía aquí en el Senado? Está estancado. Yo creo que la gente tiene que saber que está estancado principalmente porque seguimos esperando que el PRI y el Partido Verde nos digan cuáles son sus propuestas sobre las distintas iniciativas que hemos presentado, tanto el PAN como el PRD, como el propio PRI y las organizaciones de la sociedad civil. Y no podemos avanzar porque tenemos días y días y días esperando unas redacciones que ahora entiendo el PRI está construyendo con la sociedad civil, lo cual por un lado me parece positivo porque estoy segura de que eso va a acercar las posiciones, o sea, el hecho de que organizaciones de la sociedad civil estén trabajando como lo hicieron con nosotros en las redacciones seguramente va a acercar las posiciones en los textos. Sin embargo, al mismo tiempo, eso ha hecho que a escasos días de que termine el periodo de sesiones aún no contemos con las leyes del sistema anticorrupción. Bueno, lo primero que hay que decir es una vez más o por enésima vez que el PRI se apure para poder empezar a discutir las redacciones de estas leyes. El segundo mensaje que el PAN tiene que decir es, son siete leyes, no son cinco. Son siete leyes, la del Sistema Nacional Anticorrupción, propiamente la que le va a dar vida al sistema, cómo va a funcionar, qué atribuciones va a tener, la de la Ley General de Responsabilidades, que va a establecer las conductas sobre las cuales esperamos que los servidores públicos se comporten, la del Tribunal Superior de Justicia Fiscal Administrativa, que va a ser quien sancione las conductas de corrupción, la de fiscalización, que es la que va a darle nuevas facultades a la Auditoría Superior de la Federación, pero también una Fiscalía Anticorrupción en la PGR fuerte, porque vamos a tener un sistema anticorrupción en la parte administrativa y a lo mejor un poco para hacer esto más amigable al auditorio que no está familiarizado. Las sanciones administrativas de actos de corrupción son eso, son sanciones como inhabilitación, incluso suspensión que te corren, pero no son la cárcel. Y hay faltas administrativas, ese es el término correcto, que pueden ir acompañadas de delitos de corrupción o simplemente ser faltas administrativas. Pero no nos podemos quedar en tener una parte de cultura de la legalidad, de prevención y de sanción de faltas administrativas, porque lo que más sí le importa a la gente es que alguien que ha robado al pueblo vaya a la cárcel. Y de ese tamaño es, o eso es lo que implica, tener o no una Fiscalía dentro de la PGR, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Y no la Secretaría de la Función Pública. Y no solo la Secretaría de la Función Pública fortalecida, sino también la parte penal fortalecida, para que el sistema, como dijo Zoe hace un momento, esté completo y pueda funcionar. Senadora, el PRI y el PRI gobierno, el Partido Verde Ecologista de México, ¿no tienen esta voluntad política que tanto hemos hablado para sacar adelante este sistema nacional de corrupción? Pues mira, el problema es que dicen que hay voluntad política, sin embargo, no podemos avanzar mientras ellos no nos entreguen sus textos, sus propuestas de redacción completa. Entonces, eso es lo que nos tiene detenidos, lo vamos a decir hasta el cansancio. Nosotros estamos aquí dispuestos para poder avanzar en la dictaminación de estas leyes, pero por otro lado también hay que tener mucha claridad en que, aunque se acabe el periodo ordinario de sesiones del Congreso, que se acabará el 30 de abril, el plazo constitucional para aprobar estas siete leyes es el 28 de mayo. Entonces, si se acaba el periodo, estamos obligados a convocar a un periodo extraordinario y nada de que el diputado Zambrano dice que no ve condiciones para que haya periodo extraordinario antes del 5 de junio, que son las elecciones. O sea, las elecciones y la vida interna de los partidos, la competencia electoral, de ninguna manera puede estar por encima de la aprobación de estas leyes que tanto necesita México. Perfecto, senadora. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en el Estudio del Financiero Blumen. Gracias.